El día de ayer se llevó en la Ciudad de México una marcha, una marcha de protesta. Cinco mil personas en la Ciudad de México, tres mil en León y mil quinientas en Puebla. Pero para hablar de este tema, en un día y en un fin de semana y en cuarenta y ocho horas tan bipolares, tan contrastantes, nada mejor que la percepción y la óptica de mi maestro Romero Rosas. ¿Cómo está maestro? Buenos días, buenos y fríos días. Buenos días, Ray, ¿Cómo estás? Buenos días a todos por las escuchas, por allá por Morelos. Te escuchamos con mucho gusto, la madrina Chelyne Graver y un servidor maestro. Platícanos, ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasará el día de hoy? ¿Cómo está México? Mira, México como país estamos en una posición en la cual venimos de un... de una marcha muy fuerte sin semana, la marcha del Orgullo de I, que fue la primera, que además es una marcha que se da ya como parte de todo lo que es la inclusión en el mundo. No podemos dejar de lado el pensar o creer que el movimiento LGBT es un movimiento que está mal, que mancha al sistema mexicano, sino todo lo contrario. El movimiento ayuda al reconocimiento de sus libertades, ayuda a todo lo que se está haciendo en esto. Y por el otro lado, pues hubo ayer una marcha todavía muy pequeña en contra del gobierno, pero siguen siendo marchas aisladas. La gente sí se ha de protestar, pero alguna vez lo comentamos, mi estimado Rayas, hace poco tiempo, se manifestaban también contra PN, llevan muchísimas más personas. Y no pasaba nada. O sea, mientras el descontento se da unos cuantos, mientras esto sea lo que es pasado, sí le van a dar, van a seguir dando pie para que el presidente siga diciendo que realmente es una marcha de gente, sí, sí, como él menciona, ¿no? Este tipo de manifestaciones, si bien es cierto, polariza mucho a la sociedad, para bien o para mal, Andrés Manuel es el presidente de todos los mexicanos. Yo no voto por Andrés Manuel, entonces no soy el presidente. No es cierto, Andrés Manuel es jefe de esta audiencia de gobierno, de México, quienes no salieron a votar, o ante el ambiente que se vivió hace un año, pues Andrés Manuel venó con una legitimidad que no se veía desde Néstor Cedillo. Néstor Cedillo fue el último presidente del PRI, que ganó con más del 50% de los votos y apenas le alcanzó a Cedillo. Todavía fuera, ningún presidente después de Cedillo, ni Fox, ni Calderón, ni el mismo Peña, habían tenido ese grado de legitimidad. Vaya, Salinas, recordemos lo cuestionado que fue su elección. Hace un año, hoy exactamente, nadie dudaba que Andrés Manuel hubiera ganado la elección. La gente se volcó a las urnas. Y aunque por el desgaste, el gobierno, eso es lo otro, el gobierno desgasta, una cosa es ser candidato, otra cosa es ejercer, otra cosa es ver y que el pueblo sepa que las promesas no se cumplen de la noche a la mañana, que las cosas no cambian de la noche a la mañana, sino que los problemas del gobierno van a ir avanzando poco a poco, y esperemos tener un resultado. Nadie desea, absolutamente nadie, que al gobierno de Andrés Manuel le vaya mal. Bueno, puede ser que sea quien desee, pero yo creo que no debiéramos desear que Andrés Manuel le vaya mal, porque a quien le va mal es a México, si al gobierno del presidente le va mal. Romero, te quiero hacer una pregunta muy inocente, y en respuesta para todos aquellos que están en esta posición y que llevan en su postura este reclamo o esta exigencia. Muchos dicen que se vaya. Nada más recuérdales que, ¿cuál sería el proceso? Pues mira, el proceso como tal no existe en la Constitución para que él se vaya, él tendría que admitir. Y acuérdense que la Constitución marca que el presidente no puede ser juzgado sino por traición a la patria nada más. Y Andrés Manuel no está cometiendo, en ese sentido no está cometiendo traición a la patria. Entonces no podría haber un juicio político que le quituya al presidente. Y para decir que el presidente, tanto el Senado como la Cámara de Diputados tendrían que someter al juicio de la Corte, el presidente de la Corte sería el juez, y sería lo que llevaría años. Y eso, claramente, sería mucho para México. Y si el Senado no el dimitiera, y ahorita, por ejemplo, todavía no termina su segundo año, tendríamos que ir a otras elecciones. La secretaria de Gobernación sería la presidenta en funciones, o si congreso después nombró a otro presidente. Pero sería otro proceso largo y muy, pero muy desrestante. Realmente no es tan bueno. Eso me llama mucho la atención, porque es bien fácil decir, ¡ah, que se vaya! ¡Ah, bueno! ¡Sabe lo que pasa! No, todos podemos decir que se vaya, ¿no? Pero cuando viene una renuncia así... No hemos tenido una renuncia de un presidente desde Pascualotis murió en 1932. Imagínate. Me puede encantar y agradezco mucho tu tiempo, Romy, porque nos das una perspectiva increíble para poder salir a la calle al día de hoy, y los que ya están en la calle poder darle sentido al compartir la charla de café. Y para todos y cada uno de nosotros, los mexicanos, de que seamos conscientes de todo lo que está pasando, y tendremos que tener un análisis también de lo que pase hoy a un año de... Sí, hoy es el año ya del gobierno. Yo creo que caen muchas cosas para reflexionar, pero el verdadero año es el primero de diciembre. Exactamente. Yo creo que ese va a ser un punto de reflexión del gobierno de Andrés Manuel, de toma de decisiones también, de hacia qué rumbo quiere tomar y de lo que se ha hecho, y también de la gente para evaluar. A seis meses, siete meses, todavía no podemos evaluar a grandes rasgos el gobierno. Siempre hay que dar un poquito más de tiempo para un país. Si queremos que cambie, créanme, seis, siete meses no es suficiente. Se necesita mucho más tiempo y se necesita un trabajo conjunto. Y aquí sí, o sea, el gobierno propone las políticas, pero sí la sociedad las rechaza. Entonces puede haber problemas. Romer Rosa, te agradezco como siempre tu guía, tu punto de vista y tu análisis profundo y serio de esta situación de... No. ...como lo es México. Muchas gracias a ti, Ray. Es un gusto estar siempre contigo y con... Y con todos los que lo escucho, señor Morelos. Gracias, Romer, y felicidades por los triunfos, ¿eh? Se notan. Muchísimas gracias, Ray. Romer Rosas se nota en todo México y más allá de las fronteras. Gracias, Ray. Te mando un abrazo. Gracias. Romer Rosas, politólogo y mi maestro.